Hola, soy Marta de Mi Pelazo y en el vídeo de hoy vengo con una de las preguntas más realizadas. ¿Cómo arreglar el cabello seco y dañado? Es por eso que en el vídeo de hoy os traemos la mezcla Inner con Ecoplex. Si notas que tu cabello está seco, dañado, sin vida, se parte y no hay manera de recuperarlo, Inner con Ecoplex es tu mezcla. Y ahora te voy a enseñar cómo hacerlo. Para realizar esta mezcla vamos a necesitar Inner, fase 1 de Ecoplex, la fase 2 y el champú de la gama Ecoplex. Si por ejemplo vamos a usar 60 gramos de Inner, tendríamos que usar 6 mililitros de fase 1 de Ecoplex. ¿Cómo lo vamos a medir? Muy fácil, tendríamos esta jeringuilla que os vendría con el pack de Ecoplex y es tan fácil como medir hasta que ponga el número 6, que sería hasta aquí. Lo mezclaríamos con los 60 gramos de Inner, bien, bien, bien mezclado y empezaríamos con la aplicación. Para que podáis ver bien cómo se aplica a Inner, os dejamos el vídeo por aquí arriba. La aplicación de Inner con Ecoplex es exactamente igual que cuando aplicamos Inner solo. Y ahora viene una pequeña diferencia. Cuando lo vayamos a lavar tenemos que utilizar la fase 3, es decir, el Wash Plex, el champú de la gama Ecoplex. Y en el momento de acondicionar aplicaremos la fase 2 de Ecoplex. ¿Cómo lo tenemos que hacer? Aplicaremos fase 2 de medios a puntas y con un peine estrecho lo vamos a ir peinando. ¿Por qué? Porque así nos aseguramos de que Ecoplex está bien sellado dentro de nuestro cabello. Fase 2 tiene que estar actuando en nuestro cabello unos 10 minutos más o menos. Después de que pasen los 10 minutos de exposición de la fase 2, simplemente aclararemos. Si normalmente te sueles hacer Inner cada semana, esta mezcla la haríamos simplemente una vez al mes. Pero si no tienes el hábito de hacerte Inner todas las semanas, te recomendamos que te hagas Inner con Ecoplex dos veces al mes. Chicas, os invito a todas a haceros esta mezcla. ¿Por qué? Porque por un lado vamos a conseguir toda la hidratación que nos va a aportar Inner y por otro lado vamos a conseguir volver a enlazar todos esos puentes internos de nuestro cabello, haciendo que tu cabello esté mucho más sano y mucho más fuerte. Y ahora sí chicas, hasta aquí el vídeo de hoy. Suscribiros a nuestro canal, darle a la campanita para estar alerta de todos nuestros vídeos, sobre todo darle a me gusta y nos vemos en el próximo vídeo.